Hola, amigos de IBE sin ansiedad. Os habla Cristóbal, psicólogo y colaborador de IBE sin ansiedad. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros sobre la importancia de resolver los problemas en la ansiedad. En nuestro día a día podemos encontrarnos con dos tipos de problemas, los que son solucionables y los que no, los que escapan al alcance de nuestra mano. Si nos centramos en aquellos que son solucionables, es necesario tener las herramientas convenientes para poder abordarlo. Y de ello hablaremos hoy. En primer lugar, es muy importante la orientación que tengamos hacia el problema, la reacción que tengamos frente a él. Ver el problema como una amenaza dificultará su solución, nos hará dudar de nuestra capacidad y tendremos o aflorarán en nosotros sentimientos de frustración. En cambio, si vemos el problema, si lo enfocamos como un reto, nos hará más optimistas ante la solución y ante nuestra capacidad para abordarlo. Y por supuesto, estaremos dispuestos o tendremos una mejor disposición para invertir nuestro esfuerzo en solucionar este problema. La conclusión es que ver el problema como una amenaza nos hará evitarlo. Y como ya sabemos, la evitación solo conduce a mantener o a estos sentimientos, en este caso, de frustración. En segundo lugar, tenemos las habilidades para solucionar el problema. Algo muy importante. Es muy importante también empezar definiendo y formulando el problema de una forma concreta. Estableciendo unas metas y unas claves que, por supuesto, tienen que ser realistas. Seguidamente, pasaremos a buscar soluciones alternativas. Y, por supuesto, podemos apuntarlas, todas las soluciones que se nos vengan a la cabeza, todas aquellas alternativas. Después, pasaremos a tomar las decisiones, a la toma de decisiones y a idear un plan de acción. Y, por último, aplicaremos la solución y comprobaremos si es útil o no. Algunas puntualizaciones que me gustaría hacer es que hay que centrarse en los elementos clave del problema. Hay que dejar a un lado aquellos elementos que son más importantes y que podrían distraer. Y que no hay que preocuparse, por supuesto, si el resultado no es el que esperábamos. Porque, como ya hemos dicho anteriormente, hemos apuntado o hemos ideado alguna solución alternativa. Lo importante es que no huyéis del problema, que no los evitáis. Bien, al principio hemos dicho que hay dos tipos de problemas. Esto es algo importante. Hay dos tipos de problemas. Aquellos que pueden solucionarse y los que, hemos dicho, que se escapan al alcance de nuestra mano. ¿Qué hacemos con eso? ¿Con lo último? ¿Con los que supuestamente no son solucionables? ¿Qué hacemos con ello? Muy sencillo. Cambiamos nuestra percepción sobre ellos y dejarán de hacer un problema. Sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis visitar la web vivesenansedad.com Un afectuoso saludo y hasta la próxima.